Por favor, tenga muchísima precaución y recalcamos que los trámites de la visa es un trámite personal que incluye un pago adicional a las autoridades correspondientes a los habilitados en territorio guatemalteco. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si usted busca tramitar esta visa extranjera, evite caer en esos servicios denominados como los captores, que según la Fiscalía contra Delitos Transnacionales describió este perfil como personas que buscan aprovecharse de esos clientes. A diario ciudadanos guatemaltecos buscan tramitar su visa, sin embargo a muchos se les deniega. En ese momento aparecen los captores, son personas que actúan tras analizar las necesidades de la víctima. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público alertó sobre el perfil de un captor. Este puede acechar en las afueras de las embajadas. Las personas muchas veces llegan a la embajada a preguntar requisitos y son cuando son escuchadas por esas personas que las captan. Entonces, cuando las logran captar no las abordan directamente en la puerta de la embajada, sino que son abordadas más allá. Entonces, si se puede observar, ya comienza a indicarles que ellos pueden ayudarlas, comienzan con la palabra ayuda a poder obtener la visa. Posteriormente, esta ayuda ya a ellos les comienzan a llenar los formularios, les hacen la cita, todo eso. Hasta aquí estamos en una ayuda, digamos, que se podría entender en donde no existe un dolo. Donde ya existe el dolo, es en donde les comienzan a introducir dentro del motivo del viaje ya a cuestiones que no son ciertas y en donde para poder fundamentar estas cuestiones ya les falsifican, por ejemplo, citas a hospitales, citas a... porque una familia está falleciendo. Por lo tanto, establecer el perfil de estas personas. Son personas amables que van a llegar con usted ofreciéndole una ayuda. Y eso es lo que precisamente hacen que una persona que tiene un sueño de tener una visa se engañar. El agente fiscal recordó que los pagos del trámite de visas no son elevados. Hay tarifas establecidas. Hay cantidades grandes, las cuales no son las cantidades que cobran directamente a través del medio específico que sería el cobra o una cuenta de la embajada. Pero también es importante eso, que la población tome en cuenta esas recomendaciones que tenemos, tenemos como ciudadanos que ayudar a nuestros demás ciudadanos. Es eso, la verdad, que siempre todo depósito va a ir a hacer a la institución o a la institución pública en la cual se debe realizar el trámite. Aquí ya son a personas directamente y ya lo hacen cuando ya están engañadas, digamos, del discurso. Según la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, otro modus operandi es a través de las redes sociales. De 2022 a la fecha, cuatro estructuras criminales han sido desarticuladas. ¡Gracias! ¡Gracias!